Estás escuchando. No dice autor. Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. Nuestro analista en análisis de fe y razón, el padre Daniel Medina Ordaz. ¿Cómo está, padre? Bien, gracias a Dios. Buenos días. ¿Cómo ha estado, Ricardo? Gracias a Dios. Bien, padre. Una vez más aquí nos encontramos. Si le parece, a mí vamos a tomar lectura del Evangelio para de ahí hacer una reflexión de vida que nos ayude en nuestro caminar diario a ser mejores personas, a crecer en la fe. Estimados Radioescuchas, los saludamos al celebrar la fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir y nos preparamos así para alimentarnos de la Palabra de Dios en este Día del Señor, Díez Domini, Día de la Resurrección y de Recreación Familiar, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llegue el ladrón, ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto, si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dice, dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará a su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, Padre, pues nos enfrentamos aquí a una situación la que nos ejemplifica este evangelio cotidiana, que es cómo hacemos uso o administración de los talentos y de los bienes que tenemos, que Dios nos ha dado, que nos da día con día. O sea, aquí este pasaje es muy similar a aquel otro de los siervos, ¿verdad? Aquellos que manda, pues, negociar con los talentos y aquel que se queda solo con uno y lo esconde en un pañuelo, etcétera, ¿no? Nos hace muchas referencias el Señor para hacernos entender qué importante es, pues, dar fruto, hacer rendir lo que tenemos, lo que Él nos ha dado, lo que vamos conquistando. Y importante también lo que nos dice al principio, ¿verdad? No acumular tesoros en esta tierra, poner nuestras seguridades humanas en medios, en aspectos materiales, en cosas pasajeras porque se acaban, ¿verdad? Se corrompen. El Papa Francisco también lo ha dicho por ahí en alguno de sus discursos familiares de decir, yo no conozco a nadie que al morir, pues, se haya llevado todas sus fortunas, ¿verdad? Todas sus posesiones. Entonces, qué importante es vivir en lo esencial, sabiendo a quién le debemos de dar cuentas, que es a Dios y, sobre todo, considerar que somos administradores de todo, ¿verdad? Dichoso el pueblo escogido por Dios para administrar la multiforme gracia de Dios en el pueblo de su heredad. Sí, recuerda esta hermosa anécdota del Papa. Dicho, como le decimos en nuestro común argot popular, no conozco a nadie que lleve, pues, un camión de mudanzas del plan del mundo, pues, al plan de Dios. Y efectivamente, en continuidad con el Evangelio de hace ocho días, que nos hablaba también sobre la riqueza del reino de Dios, en contraposición con la riqueza material, que bien puede alejar el corazón del hombre, del plan de Dios. Pues, hoy es una continuidad en la catequesis del Evangelio de San Lucas, Evangelio de la Misericordia que venimos meditando, y que va muy unido a la parábola del Padre Misericordioso, este género tan recurrente en el Nuevo Testamento, sobre todo en San Lucas, que con comparaciones de la vida cotidiana, pues, nos da un mensaje religioso sencillo, una catequesis, pues, que nos ayuda a ser más conscientes del plan de Dios, del proyecto de Dios sobre nosotros, y de frente, pues, el plan del mundo, que muchas veces nos presenta obstáculos para vivir esa experiencia íntima, personal, con Cristo vivo, como lo decíamos hace ocho días, y tomar hoy, pues, la cruz de cada día y seguirle, pero, pues, implica primero seguirle, seguir las huellas de Jesús, vivir el estilo del Evangelio, compartir la misma suerte, muchas veces la persecución, y, sobre todo, el cumplimiento de la ley de Cristo, que nos hace felices, plenamente, pues, hoy, Jesús motiva a sus discípulos a acumular tesoros en el cielo, y los invita a la vigilancia, la vigilancia será uno de los temas importantes de la catequesis de Jesús, a sus discípulos en San Lucas, estar vigilantes, atentos y en oración, cuando el Señor llegue, pues, llega, para manifestarnos en misericordia, pronuncia una frase para reflexionar en el texto del Evangelio de hoy, domingo 19 del tiempo ordinario, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y escuchaba, pues, la predicación sencilla de mi papá, el día de ayer, que me decía, la riqueza no es nada, no se afanen, diciéndonos a todos los hijos, ¿verdad?, en el poseer, sino en acumular tesoros para decir, los valores humanos, los valores religiosos, los valores del reino de Dios, que le dan sentido a nuestra vida, que le dan sentido a nuestra existencia, por ello, pues, el evangelista nos dice, estén preparados, porque no saben a qué hora va a llegar el Hijo del Hombre, y de manera especial, pues, nos llame, ¿verdad?, para platicarle, comentarle las obras de misericordia, corporales, espirituales, que hemos realizado, en favor del prójimo, tocando las heridas de los ofrendidos, donde encontramos el rostro, de la misericordia del Señor, por ello, pues, hoy el evangelio nos invita a orar, hermanos, acordándose de su promesa, de la promesa de Dios a su pueblo, por aquellos más necesitados, porque al final de cuentas, el evangelio, pues, nos invita a ser solidarios, especialmente con los que menos tienen, ahora, hoy por hoy, pues, no ha llovido, y en nuestro campo está triste, seco, nuestros ganados, pues, se siguen muriendo, y pedimos al Señor, tenga misericordia de nosotros, en nuestra oración, para solidarizarnos, con los más necesitados, hoy, de manera especial, pues, el evangelio nos motiva, a permanecer en oración, en vigilante espera, del encuentro definitivo, con el Señor, el libro de la sabiduría, también en la primera lectura, lo recordará, donde escribe a grandes pinceladas, lo que ha sucedido, durante la fuga, de los hebreos, de la esclavitud de Egipto, en la primera lectura, mientras Dios, destruía, a los primogénitos, de los egipcios, salva con prodigios, a los hebreos, y a sus hijos, manteniendo, de esta manera, la promesa, hecha a los padres, la fe, es la forma, de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, les decía yo, ahorita, en la celebración, también al celebrar, la Eucaristía, pues, pregustamos, ya desde ahora, los bienes eternos, los vínculos, de la carta, a los hebreos, que leeremos, en la segunda lectura, pertenecen, a una unidad mayor, con la segunda lectura, en la cual, el autor, saca las consecuencias, para la vida cristiana, sintetizándolas, en dos actitudes, fundamentales, la fe, y la perseverancia, siendo que, la fe, sustenta, a la perseverancia, y la perseverancia, da la expresión, a la fe, el libro, de la sabiduría, primera lectura, nos recuerda, la noche, de los primogénitos, de la primera pascua, cuando el señor, liberó a su pueblo, de la opresión, por su fe en Dios, el pueblo, caminó hacia la libertad, al igual, que la segunda lectura, nos da una definición, sencilla, de lo que es la fe, es la forma, de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer, las realidades, que no se ven materialmente, pero que son, importantes, para el reino, de los cielos, pues, conclusión, aspirar a los tesoros, del cielo, claro, una vida digna, ya desde ahora, por ello, trabajamos, el trabajo, de quien quica, la persona humana, nos dice el catecismo, pero, pues, siempre que tengamos, una vida digna, y estable, no olvidarnos de Dios, porque a veces, nos podemos olvidar, de Dios, cuando estamos seguros, de nosotros mismos, se nos vienen materiales, nuestra fuerza humana, es limitada, sin embargo, la experiencia, con Cristo vivo, es, trascendente, y de manera especial, hoy lo recuerda, el Evangelio, también usted ha descartado, Padre, si me permite, el aspecto, de aprovechar, los medios, que Dios nos da, en este caso, los sacramentos, verdad, cuando venimos a misa, no es simplemente, acudir a una, costumbre, que ya está prescrita, una tradición, sino, es un reconocer, que Dios, es nuestro sustentador, el que nos salva, el que nos bendice, y darle gracias, y sobre todo, aprovechar, esos medios de salvación, que nos da, cuanta gente, aun teniendo el tiempo, a veces nos pasa, verdad, no vivimos la misa, como debe ser, con conciencia, desaprovechamos, ese tiempo, que es tan valioso, y, y en todas las cosas, vivirlo, vivir cada momento, al máximo, poniendo, toda la, la energía, y sabiendo, que a través, de ese aprovechamiento, pues, Dios nos va a bendecir, Claro, nuestra fe, surge, por la predicación, de la palabra, Jesús nos invita, a ser oyentes, de la palabra, para fortalecer, nutrir, nuestra vida espiritual, que nos hace nutricios, en el servicio alegre, de los hermanos, y a la solidaridad, con los pequeños, del mundo, Jesús nos mira, con ternura, llamándonos, por nuestro nombre, para ser sus amigos, permanecer, en vigilante espera, el encuentro definitivo, con el Señor, en oración, sobre todo, pues, hoy damos gracias a Dios, porque nos permite, llegar a un nuevo día, deseo a todos, que tengan excelente, domingo, día del Señor, día de la resurrección, los esperamos, en la Eucaristía, y de manera especial, gocemos del encuentro, con el Señor resucitado, muchas gracias, padre Daniel Medina Ordaz, analista de este espacio, gracias a todos, por su atención, esperamos sus comentarios, recuerden, que estamos transmitiendo, este podcast, es para todos ustedes, y desde YouTube, pueden suscribirse al canal, activar la campana, de notificaciones, para que estén al pendiente, de nuestros contenidos, y compartan también, esta información, para que llegue a más y más personas, gracias, y hasta la próxima. Amén. Sí, señor.